¡Seguro! ¡Seguro! Estamos pasando, fregón. Aquí, acompañada de Cháwey, Cintia está más chichona que toda la ley de México. ¿Todas? Todas. Caigan al pinche serba, a la pera, a la pera. Vámonos a la pera. ¿Se pueden besar o no se pueden besar ustedes? No, me regalé mi novia, wey. No, no, pues puede estar, pero no lo cortas, wey. Beso a la cerveza. Beso a la cerveza. ¡Incrogado! ¡Sí, increíble! ¡El mejor festival cervantino del mundo! ¡Flupesta! ¡A huevo! ¡Arriba Juárez! ¡Flupesta, la neta, es la más chingona agencia! Wey, es que Chihuahua lo chingón, wey, pero estamos aquí, wey. ¡A huevo, wey, chihuahua lo chingón! ¡A mo Chihuahua! Que tu novio de esto no sepa nada. Que tu novio de esto no sepa nada. ¡Flupesta! Chau, wey, te amo. ¡Wow, Pati, que tú te amo también! ¡Claro, Patricia! Wey, este, wey se está enganchando, wey. El amor sí existe, sí existe el amor. El amor sí existe, sí. No existe, wey. No existe. ¡Ándanos, dilema, mamá! ¿Cuánto dinero traen para gastar, wey? Lo que mandé mi mamá. Las mujeres de Guanajuato son a toda madre y están bien buenas. Y no soy lesbiana. Saludos a todos, se los recomiendo, Guanajuato. ¡Vamos, madre! ¡Que guapa! ¡Que guapa, que guapa, que guapa! ¡Que guayna que ya no te tengo, pero no te quiero. ¡Que guapa, ¿qué? ¡Que guapa, ¿qué? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que guapa, que guapa, que guapa, que guapa! ¡Arriba Chihuahua! ¡Cuidarme contigo hasta el amanecer! ¡Cara de guapa, chicas! ¡Qué shampoo usamos, hermano! ¡Arriba Chihuahua! ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Me sigue, güey! ¡Bienvenidos a Blue Festa! ¡El mejor Blue Festa! Sí, ya la cagó. Sí, haz de cuenta que apostamos. El que bese menos paga la cuenta. ¿Y quién va perdiendo, güey? Este güey. ¿Cuántos lleva, güey? Lleva dos, güey. ¿Cuál es la técnica, güey? ¿Cuál es la técnica? La técnica es llegar y decirle... ¡Dame un beso! No se sabe porque las cámaras están ahí. Fije, 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 fije. ¡Chao, chau, chau! ¡Chao, chau! Espérate, dejen que hablan. ¡Sin silencio! ¡Palabras, palabras, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Hola, hermano! ¡Si nos organizamos! ¡Nos vemos todos! ¡Si nos organizamos! ¡Nos vemos todos! ¡Nos organizamos! ¡Nos vemos todos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! chihuahua o monterrey chihuahua pura pinche balacera wey es un jote porque le va a la américa perdón a ver a ver a ver a ver a su madre el américa son amigos son hoyos que van a ver pues es mi guiso es mi guiso es mi guiso está pendejo es para televisa o para donde es para la familia me gusta grabar la michoacana o qué pero más que nada wey a ondo hoy que es lo mejor del serbantino la pinche pies quien es el presidente de los estados unidos mexicanos no mames wey enrique peña nieto quien es el presidente de los estados unidos mexicanos ahorita te lo digo en un minuto no te creas en menos en 5 yo soy el patas compa patas cómo está la noche no hombre la noche está como para que la amanezcamos y pisteamos hasta el perecer de qué lugar de que estado de méxico creen que sean los hombres más guapos del norte obvio final oa les gusta el fierro pariente obvio la última pregunta el que salvó algo de la independencia en qué año fue la independencia de méxico y para cerrar amiga miguel hidalgo cómo lo escribes en una pala y la canción la canción que va a salir en este momento porque va a salir porque estoy triste la canción que va a salir en este momento porque va a salir porque estoy triste es una ciudad muy bonita muy bonita ja ¡Ah! ¡Ah!